Hoy en Outpost, en Brasil conocemos los actores que están revolucionando la televisión brasileña, usando la comedia como un arma potente de crítica social y denuncia política. Estoy postulado para gobernar, si no votas por mí le dispararé... Y una mirada a la lucha libre en Latinoamérica, desde su versión más sanguinaria en México hasta la más inesperada en Bolivia. Yo soy Carmen Sosa, la campeona de la lucha libre. Buenas noches, bienvenidos a Outpost. ¿A quién no le gusta una historia como la de David y Goliat, donde un pequeño se levanta contra un grande y de una manera casi imposible lo vence? En la vida real no siempre sucede así, pero cuando vemos estos ejemplos en Outpost, nos sentimos obligados a prestar atención. Es el caso del grupo de comedia Porta dos Fundos. Después de ser censurados en la televisión brasileña, llevaron su show a YouTube. Ahí han construido una audiencia de millones de seguidores y han generado una revolución en los medios tradicionales. Este segmento solo podría ser explicado por alguien que domina el mundo de la comedia en Internet. Rudy Mancuso tiene más de 16 millones de seguidores en las redes sociales y se ha convertido en la cara visible de un movimiento capaz de superar en audiencia a los medios corporativos. Viajamos con Rudy a Río de Janeiro para un encuentro exclusivo con los revolucionarios detrás de Porta dos Fundos. ¿Qué pasa? Soy Rudy Mancuso de Los Ángeles. Actualmente estoy aquí en Río, soy brasileño y estoy aquí para hablar con Porta dos Fundos, un grupo de comediantes que está revolucionando los medios de comunicación en Brasil. Porta dos Fundos fue iniciado por cinco amigos que sentían que la escena de la comedia brasileña estaba viciada. Joao Vicente es uno de los fundadores. Nos conocimos en el barrio Urca, que tiene una de mis vistas favoritas. ¿Cómo empezó todo esto para ti? Comenzamos porque estábamos descontentos con lo que estábamos haciendo. Todos trabajamos para Globo, la red más grande de Brasil. Es gigantesco. Así que uno estaba escribiendo, el otro estaba actuando, pero todos nosotros estábamos infelices. Queríamos hacer algo diferente. El grupo comenzó a escribir, producir y filmar videos de comedia e intentaron venderlo como un programa de televisión. Pero nadie compró el piloto. Así que el grupo decidió publicarlos en YouTube. Su primer video consiguió millones de vistas. Se volvió viral. Sí, exactamente. Así que nos dimos cuenta que faltaban dos cosas en Brasil. Primero, era un humor que no subestima al espectador. Hay una tendencia en Brasil de creer saber qué quieren, saben y entienden los espectadores. Y segundo, un producto de calidad. Hacerlo con cuidado, con respeto, con buen sonido, imagen, actores. En pocos meses, Porta a dos fundos se convirtió en el canal de YouTube más grande de Brasil y el de más rápido crecimiento en el mundo. Decenas de millones de personas estaban viendo los videos y la industria de la televisión de Brasil, la más grande de América Latina, se revolucionó. Ahora voy a conocer a Fabio Porchat, que es un personaje muy importante de Porta a dos fundos. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, esto es increíble. Aquí está mi oficina. Aquí tengo algunas inspiraciones. Tengo Monty Python, el libro del mormón. El libro del mormón. Me encanta la religión. Aunque yo soy un ateo, me encanta la religión. Creo que es fascinante. Es como, ¡guau! ¿Por qué creen en eso? Renato, la cirugía fue genial. Todo está bien. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! Espera, espera, espera. Déjame decirte. No hice nada. Ni siquiera sabía nada. El doctor salvó a su esposa. Puedes agradecérselo. Solo vine a decirte. En Brasil estamos en una época oscura. Ahora, en este momento, la gente está diciendo, cállate a todo, ¿sabes? Cuando Fabio dice que la gente quiere callarlo, le creo, es la figura más reconocida del grupo y están en centro de casi todas las controversias de Porta a dos fundos. ¡Oh, guau! ¿Qué estás haciendo aquí? Con la policía hicimos un video porque es una realidad aquí. Somos un país racista y tenemos a la policía todo el tiempo haciendo cosas malas con corrupción. Corrupción. Sí, con personas inocentes. Así que hicimos este video sobre estos dos oficiales durmiendo. ¡Fuera del carro! No te estoy hablando a ti, maldita sea. ¡Sal del maldito carro! El problema fue que le dio una bofetada en la cara. Ese fue el punto de inflexión. Ese fue donde... Sí, ellos dijeron, oh, usted no debería estar pegándole en la cara a la policía, policía está de nuestro lado, pero no lo son. Por supuesto, hay algunos miembros que son buenos aquí, pero creo que el 80% de ellos han hecho algo mal. Esa cifra es una forma de hablar. En Brasil, el maltrato policial y la corrupción son considerados una realidad, especialmente por los brasileños pobres que lo ven de cerca. La policía mató a 3,300 personas en 2015. Eso es tres veces más que en los Estados Unidos. En un país con 100 millones de personas menos. Un tipo me amenazó por la Internet. Oh, deberíamos matar a Fabio, deberíamos hacer eso. ¿Fue un policía que envió la amenaza? En Internet nunca lo sabremos, pero probablemente dijo que era un policía. Esa no fue la única vez que Fabio o Porta dos Fundos crearon controversia. En este video, una imagen de la Virgen María aparece entre las piernas de una mujer y se convierte en un lugar de adoración. Es una burla del poder de los símbolos religiosos. Debido a este video, un congresista influyente y pastor evangélico pidió al fiscal general que procesara Porta dos Fundos por el delito de discurso del odio. Antes, estoy postulado para gobernar. Si no votas por mí, le dispararé a este tipo en la cabeza. En otro video, un actor se burla de los verdaderos anuncios de campaña de un gobernador bajo investigación criminal. Un juez forzó a YouTube a bajar el video hasta que los abogados de Porta dos Fundos, argumentando la libertad de expresión, pidieron subirlo de nuevo. Oyendo hablar de su experiencia, hay mucho poder en la comedia, en la broma. ¿Podría ser potencialmente más poderoso contar una broma que cualquier otra forma alternativa de comunicación? Quiero decir, usted aprendió eso de una manera difícil. Creo que una broma es más fuerte, porque cuando te ríes de ello, no solo dices que es verdad, estás diciendo que sé qué está sucediendo y es tan cierto que me estoy riendo. Es más intimidante. Sí, es más intimidante. Creo que es por eso que la gente tiene tanto miedo de las bromas. Una de las razones por la que Porta dos Fundos tiene éxito es que es independiente de las principales compañías de medios de Brasil que tienen un poder inusual. Para saber más, fui a ver a uno de los críticos más fuertes del imperio mediático del país. He estado en Brasil tantas meses y no tengo ni idea de dónde estamos ahora. Sí, eso es lo que me gusta en realidad. Glenn Greenwald es un periodista estadounidense conocido por revelar los programas secretos de la Agencia Nacional de Seguridad. Ha vivido en Río de Janeiro durante varios años en una casa en medio del bosque rodeado de monos salvajes y más de 20 perros. Todo lo que yo he hecho deriva del Internet y quiero saber cuáles son las diferencias entre el consumo de Internet aquí y en Estados Unidos. Brasil sigue siendo uno de esos lugares que está un poco detrás de la curva en términos de innovación en Internet, donde los medios de comunicación se concentran en manos de un pequeño puñado de familias extremadamente ricas. Aquí casi todas las empresas de comunicaciones están controladas por siete empresas. A diferencia de los Estados Unidos, existen pocos límites sobre cuántos periódicos, estaciones de radio o redes de televisión puede poseer una compañía en la misma ciudad. Así que, básicamente, si tienes suficiente dinero, puedes controlar todos los medios de comunicación. El mayor y más poderoso imperio mediático de Brasil es Globo. Antes era solo un periódico de Río de Janeiro, pero durante la dictadura militar llegó a un acuerdo para operar las redes de satélite del país. Muchos brasileños han llegado a considerar a Globo como una extensión del Estado y en 2013 protestaron contra lo que vieron como una cobertura informativa engañosa. Globo promedia a menudo para sus programas más populares el 70% de toda la audiencia de televisión que en los Estados Unidos nunca sucede excepto en un día, el Super Bowl. El Super Bowl es el único programa de televisión en los Estados Unidos que compite con un exitoso programa de Globo. El Internet ha comenzado a cambiar este dominio. En los últimos 12 años, 35 millones de brasileños pasaron de la pobreza absoluta a la clase media y el acceso al Internet se disparó. Ahora, los brasileños son la segunda nacionalidad más grande en Facebook y en YouTube. Un testimonio de la necesidad de voces alternativas. Cuanto más tiempo pasé en Río, más me di cuenta del poder de creadores independientes como Porta Dos Fundos y otros. Las personas que, como yo, nacieron profesionalmente en Internet y podrían desafiar el dominio de los medios de grandes compañías. Antes de salir de Río, los chicos de Porta Dos Fundos me invitaron a verlos filmar uno de sus próximos videos de comedia. Así que estamos aquí en este edificio colonial muy antiguo. Es muy histórico y lo están usando como un set para grabar su nuevo video. Y se están poniendo los toques finales, maquillaje y pelucas y otras cosas. La historia es más o menos sobre el primer colonizador portugués que vino a Brasil. Y hacen ver a este tipo como el primer turista de sexo que está obsesionado con el sexo y las mujeres. Tiene mucho de verdad, por lo que es graciosísimo. Ahora están filmando la escena. Es el divertido intercambio entre el rey portugués y el colonizador sexual. Es curioso porque el rey sigue interrogándolo sobre qué territorio se exploró y lo que encontró. Y todo lo que dice es cómo tuvo sexo, que hizo orgías y tríos. Y no dice literalmente nada acerca de la exploración. ¿Usted no escribió nada sobre la geografía de la Tierra? Es bastante gracioso. Esto ha sido probablemente la experiencia más memorable aquí en Río que he tenido. Literalmente me senté con el canal de internet más famoso de Brasil. Conocí a gente increíble. Pude ir a lugares y ver lados de Río que nunca he visto. Antes de este viaje, estaba muy interesado en el entretenimiento que quiere mi audiencia. Pero ahora mi perspectiva ha cambiado un poco. No se trata solo de mi público, de lo que es entretenido, sino de lo que el mundo necesita. Y países como Brasil necesitan ayuda. Necesitan una voz. Pero a paso de bebé. Así que hagamos un brindis por los pasos de bebé. Y por Brasil. A continuación, una nueva escuela de lucha libre en México genera una ola de espectadores y de críticas. La lucha libre es uno de los aspectos más conocidos de la cultura mexicana. Pero hay un pequeño grupo de luchadores aficionados que tratan de abrir un espacio nuevo en el deporte. Usan métodos más violentos y extremos, donde los golpes sí hacen sangrar. Esto es desastre total ultraviolente. Corazón Latino es uno de los muchos personajes que viven de la lucha libre en México. Pero a diferencia del resto de luchadores, Corazón practica un estilo que no es tan común. Hace una década, Corazón fundó Desastre Total Ultraviolento, un grupo de luchadores que llevan la lucha al extremo. En ese entonces, la lucha libre tradicional era un circuito cerrado. Por lo cual, los organizadores de DTDU tuvieron que buscar una nueva alternativa para atraer seguidores. La solución fue crear un show más violento y sangriento. Decidimos explorar el mundo de desastre total ultraviolento y acercarnos a estos gladiadores modernos quienes gestionan sus propios shows, desde la construcción del escenario hasta la búsqueda de las armas que usarán en su próxima batalla campal. Ese es Crazy Boy, uno de los fundadores de DTU. Mi madre es fanática de la lucha. Yo desde niño me llevaban, andaba yo corriendo, ahí esperando a que llegaran los luchadores, entrar al vestidor, yo los acompañaba. Esperaba ansioso que ya diera la hora para estar esperándolos en el pasillo y así acompañarlos hasta el centro del ring. Esa es mi vida. Fue cuando yo dije, yo quiero ser de grande luchador. La mayoría de los miembros de DTU, como sus seguidores, vienen de hogares humildes. Y para muchos de ellos, este es su segundo ingreso económico. Aquí la gente nos ve como superhéroes, pero somos seres humanos como todos los demás. Soy maestro, laboro en una escuela, en una primaria, y al igual que yo, mis compañeros tenemos otro tipo de profesiones. Entonces es muy importante proteger siempre nuestra identidad. Y te digo, es lo más importante de un luchador, la máscara. El público está impaciente. El escenario está listo, salen los bombillos, el alambre de púas y empieza el show. La sangre no se hace esperar. ¡Lucha! Cada presentación de DTU dura unas tres horas y tiene entre cinco y ocho luchas que se tornan más complejas y violentas con el pasar del tiempo. El futuro de DTU es incierto. Por un lado, algunos de sus luchadores se han graduado a las empresas más destacadas de Estados Unidos. Pero también los altos niveles de violencia han despertado un movimiento hacia la prohibición. Hasta entonces, los luchadores de DTU seguirán entreteniendo a sus fans en todo México. Al regresar, la luchadora que está renovando la imagen de la lucha y el género en Bolivia. El mundo de la lucha libre es controlado por los hombres. Son pocas las mujeres que buscan y han encontrado un sitio en este deporte. En La Paz, Bolivia, una luchadora indígena está rompiendo la barrera del género dentro y fuera del escenario. Esta es la historia de La Cholita Luchadora. Yo soy Carmen Sosa, la campeona de la lucha libre. El nombre es Polonia Anachoque Silvestre, más conocida como Carmen Rosa. Tengo 44 años, soy de la ciudad de La Paz. Y bueno, les presento a la mujer boliviana de pollera. La pollera aquí en Bolivia es la vestimenta aymara de los indígenas. Un faldón largo hasta la pantorrilla que tiene alforjas. La manta que es también artesanal porque esta flecadura se le hace a mano. Este domingo aquí en el Teatro Andino en la ciudad de La Alta Bolivia llega la internacional campeona Carmen Rosa, la cholita que ya escaniza. La cholita que es la lucha libre. Mi historia como luchadora empieza en 2001 cuando me dediqué a entrenar la lucha libre porque yo era fanática de la lucha libre desde muy niña. Mis papis me llevaban a los eventos de lucha libre pero nunca pensé llegar a esto yo a un cuadrilátero. ¡Vamos a la frente! 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 La lucha libre es una fusión de fuerza y ficción. No todo es, digamos, el 100% real, es un 80%. Pero también tienes que entrenar. En tus entrenamientos tienes que estar constante, asistir al gimnasio, a los entrenos porque siempre tiendes a lastimarte. Cuando ya baja del rin estoy feliz, pero cuando sube como que me encuentro preocupado porque es una lucha que tiene muchos accidentes. Lo que me gusta hacer es los tacles, las patadas voladoras, llevarle a mi contrincante a una esquina del rin, ponerle mi pie en su cuello. Y te juro que no sé de dónde saco fuerzas, digamos, porque a veces no puedo subir una altura. Y yo mismo me sorprendo de las cosas que se hacen encima del cuadrilátero. Señoras y señores, ¿qué va a hacer? ¡Lucha! Cuente, cuente, cuente. ¡Uno, dos! Carmen Rosa, como muchas mujeres, no solamente lucha encima del rin, también fuera del rin. Lucha al criar a los hijos, al atenderle al esposo, a tenerle mucha paciencia al esposo y a los hijos. Ha luchado mucho en la vida, más que en el rin. Sobre todo, criándonos, a mí, a mi hermana, educándonos bien y dándonos un buen ejemplo. Yo pienso que, aparte de Carmen Rosa ser el ejemplo de luchadora, también es el ejemplo de muchas mujeres luchadoras acá en Bolivia. Realmente yo la veo a mi mamá como una luchadora por las mujeres, porque mi mamá ha sido una de las primeras cholitas que ha incursionado en la lucha libre en Bolivia. Y eso es la recompensa más grande que tengo yo, digamos, aparte de lo que me pagan por lo que peleo, es el que un niño se te acerque y me dice, Carmen Rosa, seguí adelante. Una mujer que me abraza y me dice, Carmen Rosa, nos presentas, y seguí adelante. Y bueno, eso es mi mayor recompensa y me siento muy feliz por hacer esto de la lucha libre. A continuación, otro episodio de Outpost. Y acuérdense de visitar nuestra página web y redes sociales para más videos y material exclusivo.